Pichuco 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 Alguien ha dicho de él, el sumo sacerdote de nuestro tango Alguien ha dicho de él, el bandoneón mayor de Buenos Aires Siempre, siempre Lentamente Tus besos no dejarás Antes y después De Aníbal Troy Un compositor genial El autor desde toda mi vida No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé Toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Te has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida nada más El bandoneón mayor de Buenos Aires Pichuco 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 No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé Toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida nada más Pichuco 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 El gordo Pichuco Aníbal Troy Pichuco 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 Pichuco